¡Aplausos! 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 Sustitución en Santiago Wanderer, abandona con el número 11, Ariel Colcera Risa en primer plazo con el número 3, Cristian Sepúlveda Cambio en Santiago Wanderer ¡A la Colcera, weón! ¡Tres minutos de tiempo adicional! ¡Tres minutos de tiempo adicional! ¡Corte! 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 ¡A la Col şeker ahora! ¡Ya chicos! ¡A la Col şeker ahora! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos a Nicolía ahora! ¡Vamos a Nicolía! ¡Vamos a Nicolía! ¡Vamos a Nicolía! ¡Vamos a Nicolía! ¡Vamos a Nicolía!